Sabo, el ritmo de María Barimba, Valle de los sueños Muévelo, muévelo, muévelo Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no espero que me pase cuando la verdad me mal Que el corazón ya no parea, hace como tiquita, tiquita, tiquita Tiquita, 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 tiquita Muévelo, 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 chiquitita Diyayayayem Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar Y el corazón se va a parearse como tiquita, tiquita, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita, tiqui, tiquita, tiqui, tiquita Micaela, 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 que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar Y el corazón se va a parearse como tiquita, tiquita, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita, tiqui, tiqui, tiquita, tiqui, tiqui, tiquita Micaela, 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 que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la voy a caminar Y el corazón se va para y así como tiquita, tiquita, tiquita Tiquitiquita, tiquitiquitiquita, tiquitiquitiquita Tiquita data Tapa coloca, tiquita, 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 y aura